Oplan los Hernández van Oplan los Hernández van ¿Dónde queda esa comunidad de ustedes? Queda yendo de Nacaome hacia la frontera del Amatillo Estamos en medio de Nacaome y la frontera del Amatillo ¿Pero por dónde? Ahí por Juancho Te pido de Juancho se llama Carolina la conoce Juancho Por donde venden las... Las rosquillas del trozo Correcto, las rosquillas del trozo Adelante estamos de ahí, adelante no ¿Hacia adentro o adelantito? Más adelantito hacia la frontera ¿Vieras a rosquillas del trozo? Son ricas El pan del trozo Uy Todo el mundo para ahí De verdad Todo el mundo... ¿Es cierto o es mentira lo que digo? No es cierto, solo dicen vámonos, vamos al trozo Vamos al trozo, ahí se llama la comunidad Aguanta, le encantan bastante Le emociona Claro que sí, toda mi gente en una americana Pues oferta, rosquillas del trozo No, es que no la he probado Y yo he ido a Juancho, ¿por qué? Así se llama la comunidad que le estoy hablando antes de ellos El trozo Adelante, en la mera entrada al trozo Ajá Venden rosquillas y pan Calientito, ahí ordenan a cada rato Y adelante Ajá Y no me van a dejar mentir Hay un lugar que venden curiles y carne asada ¿Conocen ese lugar ustedes? Así es, correcto, sí Entrando ya, hay una señora famosa ahí Pero ellos dicen, viven más adelante ¿A cuántos minutos de ahí? Como a 10 minutos de ahí A 10 minutos, quedan más cerca del Amatío Sí, claro, sí Sí ¿Y cómo es la comunidad ahí? No, un caserío, por supuesto Es una comunidad humilde Pero sí, bien bonito, claro ¿No se han ido todos para la USA? La mayoría ya están ¿No? La mayoría sigo Porque en ese sur Cuando uno pregunta a las mujeres Les pregunta ¿Y su marido? En la USA En la USA, dice Ahí hay mucho Hay mucha persona de la tercera edad Lo bueno que siempre está el vecino Que se la cuida, Eduardo Claro que sí El vecino la cuida Yo creo que él confesó No, y que por eso se ha quedado Por eso se ha quedado Por eso se ha quedado Y anda hasta chela el pelo Diría mi hijo El que lo dice lo es Diría mi hijo Bueno, gracias Bueno, ya estaremos con la agrupación Y Hernández Vans En minutos Aquí en HCH Bueno, tengo noticias hoy